¡Suscríbete al canal! Que son, Eduación Básica, Educación Media Superior, Educación Superior y Agenda Educativa. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, conferencia de prensa que ofreció Rogerio Castro Vázquez, del Partido Morena, El Awad y, hoy, lunes 8 de octubre de 2018. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, conferencia de prensa que ofreció Rogerio Castro Vázquez, del Partido Morena, El Awad y, hoy, lunes 8 de octubre de 2018. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, conferencia de prensa que ofreció Rogerio Castro Vázquez, del Partido Morena. El Awad y, hoy, lunes 8 de octubre de 2018. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, conferencia de prensa que ofreció Rogerio Castro Vázquez, del Partido Morena, El Awad y, hoy, lunes 8 de octubre de 2018. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, conferencia de prensa que ofreció Rogerio Castro Vázquez, del Partido Morena, El Awad y, hoy, lunes 8 de octubre de 2018. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, abierto a todos en conferencia de prensa que ofreció en la Universidad Autónoma de Yucatán hace unos momentos. En los últimos años, Rogerio Castro Vázquez recordó que la participación y asistencia a este evento que presidirá Estaban Moctezuma Barragán, futuro secretario de Educación del país, es abierta a todos. Castro Vázquez como enlace para organizar estos foros en el sureste del país estimó que aquí en Yucatán esperan registrar alrededor de 1200 ponencias, que el mismo sábado serán insaculadas alrededor de 30, para escucharlas de sus autores. Guión, por David Domínguez Maza. ¡Gracias!